Atención, este es el titular que decíamos de la noticia y las declaraciones de Pedro Sánchez, balones fuera y nunca mejor dicho, escuchen. Pedro Sánchez sobre el Barça Gate, vamos a esperar a que los órganos de gobernanza de la Liga Española lo aclaren. Hombre, muy concreto no ha sido usted, la verdad. Bueno, vamos con la segunda de las versiones, Andreu Camps. Andreu Camps es el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Su versión ya es mucho más evolucionada, escúchenle. La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. ¿De quién puede estar hablando? Yo simplemente voy a dar tres pantallazos y piensen ustedes lo que quieran. Atención a las fechas, muy importante. Uno de octubre de 2011, es decir, salía corriendo de un gobierno de Zapatero que iba a perder, había dejado quebrado a España, pues sí, evidentemente iba a perder las elecciones. Albert Soler, el número dos dentro de la Secretaría de Estado del señor Franco, dentro del Ministerio de Deporte. Atención, Albert Soler dimite como Secretario de Estado para el Deporte. Quédense con este cargo, porque había llegado a Secretario de Estado. Yo conozco poca gente que después de haber sido Secretario de Estado acepte un cargo inferior a donde ha estado. Bueno, pues resulta que Albert Soler por lo visto sí. Uno de octubre de 2011 ya tenía contacto, en aquel momento, evidentemente, ya tenía contacto con el Partido Socialista. Él está totalmente implicado en el Partido Socialista de Cataluña. Fíjense los dos titulares que marcaba aquí, la propia web de RTVE, el actual jefe del Consejo Superior de Deportes se presenta a las elecciones generales por el PSC. Su último acto ha sido la entrega de galardones al mérito deportivo. Vamos con otra fecha. Atención a la segunda de las fechas. Ya había pasado el gobierno de Zapatero. Octubre del 2017. ¿A dónde había ido Albert Soler? Anda, había ido al Barça. Curioso, ¿verdad? Y en octubre del 2017, Albert Soler dimite del área del fútbol del Barcelona. El actual responsable de secciones profesionales se centra ahora en las otras secciones. Su decisión se une al adiós. Albert Soler dimite del área de fútbol de Barcelona. Acabó saliendo de ahí. Unos meses después, un poquito después, evidentemente, para entrar en el gobierno. ¿Y con quién entró? Entró con el gobierno de Pedro Sánchez. Entró con el señor Franco en la Secretaría de Estado de Deportes como responsable del Consejo Superior de Deportes. ¿Y qué ocurre dos o tres semanas antes de que estalle el caso? El Barça-Gate, atención, al siguiente titular porque vuelve a hacerlo. Albert Soler cesa como director general del Consejo Superior de Deportes. Enero del 23. Es decir, justito antes de que salte el escándalo. Vamos, que tenemos una persona que había sido secretario de Estado. De secretario de Estado resulta que posteriormente se va al Barça. Y del Barça vuelve a saltar al gobierno. Y acepta un cargo director general por debajo del que había tenido ya secretario de Estado. Yo conozco muy pocos casos, por no decir ninguno, salvo este, en el cual una persona que ha estado en política, habiendo sido ya secretario de Estado, no diga, no hombre, no, si usted me ficha a mí será paraministro. ¿Por qué aceptó este cargo con rango de director general? Digo, pregunto, no lo sé. Yo debo tener la mente ya muy retorcida. Pero ¿por qué acepta una rebaja de cargo? ¿Por qué? ¿Y por qué sale corriendo justo antes de que salte el escándalo? Por cierto, viva las filtraciones, ¿no? Porque si salió por esto, viva las filtraciones. Porque querría decir que tuvo conocimiento de lo que iba a saltar. Es curioso el tema. Bueno, pues Albert Soler es Partido Socialista, Albert Soler es Partido Socialista de Cataluña, Albert Soler estuvo en el Barça, Albert Soler sale corriendo, y va y resulta que uno de los máximos responsables de la Federación de Fútbol, lo que nos dice es, en el gobierno tenían conocimiento de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!